Con tristeza decimos esto, tal cual como lo transmitieron también los docentes a través de las redes sociales, porque el robo, el daño que hicieron es grandísimo, principalmente porque es de pertenencia de los chicos y de los docentes. ¿Por qué digo esto? El sentido de pertenencia de una institución nos llama mucho la atención que sea dañada de esta manera, porque la sala de informática está destinada exclusivamente para los alumnos y docentes. Todo el material que se llevaron, que yo lo pongo a consideración de ustedes que está acá, que lo voy a decir nuevamente ahora, lo usan los alumnos. Entonces, este mensaje también va a esas personas que hicieron tanto daño. El daño lo hicieron físico primero, porque era una sala que tenía seguridad, rompieron la reja, rompieron la puerta, la puerta la destrozaron, no pudieron ingresar. La gente, le agradezco a la gente de la unidad regional, porque ellos nos acompañaron mucho, el personal de investigaciones, y pudieron observar. Esto se hizo en el transcurso de este fin de semana largo, no sabemos en qué momento, con personas desconocidas, ya está hecha la denuncia, pero la otra parte nos preocupa muchísimo. Nos preocupa el daño, nos preocupa la falta de respeto a las instituciones, y en este caso a nuestra escuela normal. En algunos casos se han producido daños, pero esto es de mucho costo, y especialmente, insisto, porque es de los alumnos. Los alumnos trabajan en laboratoria informática, los docentes trabajan en laboratoria informática. Entonces, ¿qué nos pasa con esto? ¿Qué nos está pasando en esta sociedad? Entonces, dañan las instituciones, y el costo es de todo el alumnado. El costo es del Ministerio de Educación, que nos envió el material en algunos casos. El costo es de los docentes, porque económicamente todos aportaron para este laboratorio. Desde la Nación, luego la provincia, porque se instaló hace unos años, ahora con los programas de la Nación, Conectar Igualdad, con los programas de la provincia, que se están llevando a cabo. Entonces, a eso apuntamos especialmente. El llamado a la reflexión de todos. ¿Cuál es el detalle de la reflexión de los alumnos? Sí, el detalle que se los doy a conocer a ustedes es el siguiente. Un proyector Epson, y les aclaro, es el único proyector que tenía la escuela. Es costoso. Un monitor LED marca Van Gogh de 24 pulgadas. Un monitor LED LG de 19 pulgadas, propiedad de un profe que lo trajo para colaborar. Un monitor LED Van Gogh de 15 pulgadas. Un parlante Sunray modelo SR-C 1112. Un juego de parlantes portátil marca Infinity. 15 netbook, marca 15 netbook del programa Conectar Igualdad. Es de los alumnos. Estas computadoras son de los chicos. Los chicos las traen. Todo el laboratorio donde están los administradores de red se encargan de cargar las computadoras. De todo lo que está relacionado con el programa. Y un reproductor de DVD, Durabran, DBX 858. Eso es lo que se llevaron. Es mucho dinero. Sí, el costo económico es grande, pero también el costo social para la institución es grande. Profe, lo que usted nos comenta y por la cantidad de elementos, nos imaginamos que habrán quizás actuado, sacando rápidas conclusiones, más de quizás de una persona que puede llevar todo esto. Bueno, nosotros consideramos que puede ser esto, no tenemos por qué presumir esto nada más. No podemos adelantarnos mientras están actuando las autoridades que corresponden, la parte de investigación. Ayer se hizo, se plasmó la denuncia. También quiero decirles que cada escuela funciona desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. O sea, 23 horas. Entonces, pasan diferentes niveles en la institución escolar. Cada nivel también tiene su responsable. Por eso hemos hablado ayer con los otros directivos. ¿Por qué? A la mañana estuve acompañada con la profe Roxana Balmaceda como directora de nivel medio. En todo momento, hasta la testimonial que debía dar ella, nos acompañó la declaración testimonial también en la policía. Pero cada nivel tiene su responsabilidad. Imagínense ustedes que a las 6 y media de la mañana ingresaron las ordenanzas, nos comunican inmediatamente, nos constituimos, inmediatamente hablamos a la policía. Y la verdad que concurrieron, gracias a Dios, inmediatamente también. Luego el nivel primario, desde las 13.30 hasta las 18.30. Luego vuelve el nivel secundario de 18.30 a 20 e ingresa el nivel superior de 18.30 en adelante. Cada uno tiene su directivo. Entonces, creo que también apelo a la responsabilidad de todos en la institución. Somos responsables de una institución, pero también creo que es responsable la sociedad, en cuanto a la sociedad de Chilecito, la comunidad de Chilecito, en cuanto, no digo responsable, debe colaborar con nosotros, porque esto va, es un daño grande hacia toda una comunidad educativa.